La que no brinque no es merenina 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 a las amigas de la aldea, Santa Fe, ahí es Ana, ahí es Andresa, y luego son las hermanas de Peribón, a las amigas de Santa Clara, la hermana de Chicago, ánimo, ánimo, ahora la semana de Quiroga, y ahí es las hermanas de Peribón, a las amigas de la aldea, y ahí es la hermana de Peribón, a las amigas de la aldea, y ahí es la hermana de Peribón, para poderlas disfrutar, cuando me ven las caderas, conmigo en las caderas, entre mis pecados y sentir a mi smolite, sé que no quiere bailar, me encendó gracias por que se mueve, te aplicas mi salto, me encanta, me enchapar, me hable así, pero cantale esa canción, me dirán que sí, como dice, ser un giro, un giro, un giro. ¡Muy a veces! ¡Gracias! ¡Gracias!